Hola amigos, nuevamente el chino por acá, un nuevo haul, vamos con la intro Bueno gente, bienvenidos a este nuevo haul, va a ser un chiqui más corto me parece porque no tengo tantas cositas No es que esté comprando todos los días cosas, pero bueno, vamos al grano con lo primero que no me compré Pero que me regalaron y que enhorabuena llegó porque lo estaba buscando y no lo encontraba por ningún lado Y es el Batimóvil de Robert Pattinson, de la nueva película de The Batman de Matt Reeves Que hay algunas cositas que están hablando por ahí, rumorcillos, de que la nueva película no le convence a Warner Y que están haciendo cambios, espero que estos solo sean rumores y que no sea verdad, sea de blogs vendehumos Porque si no, ya saben lo que pasa cuando Warner Brothers mete las manos Pasa lo que pasó con Batman v Superman, lo que pasó con Justice League, también lo que pasó con Suicide Squad Que ahora hashtag release the year cut se está poniendo más como fuerte Incluso están sacando escenitas y todo eso Parece que lo mismo le está pasando a The Batman, espero que no, espero que sea falso Pero en todo caso acá tengo el Batimóvil Yo la verdad sí le tengo fe a Robert Pattinson como Bruce Wayne o como Batman No sé si ustedes déjenme en los comentarios a ver qué piensan Pero bueno, me regalaron esto, tengo mucha suerte, en serio La otra cosa que me encontré es una joyita en verdad porque ya no se ve por estos lares Y si se ve, seguramente está caro, pero yo me lo encontré a menos de 40 soles Pónganse que me lo encontré a 10 dólares Y es este Scarecrow o el espantapájaros Y esta es la versión de la serie animada, Batman la serie animada con la que todos crecimos Me di cuenta que no tengo ningún este... no tenía ningún espantapájaros en la colección de Pop Así que dije ya, pregunté, tenía precio de oferta de 40 porque la caja estaba rota lamentablemente Pero yo tampoco es que sea coleccionista de caja y quería un espantapájaros ya hace rato Hasta me estoy animando como que si completo la colección de la serie animada Igual yo siento que van a salir, o sea, todos estos moldes de la serie animada van a salir en versión Blacklight Porque de hecho ya tengo a Harley Quinn, a Batman, no me quise comprar el de Joker Ese molde de Joker lo tengo en la versión de Imperial Palace Que están como reciclando mucho molde y eso no me gusta mucho Pero si comienzan a salir estos de personajes que no tengo en Blacklight, sí los conseguiría Y bueno, acá está, esta wave es antigua, debe tener unos 5 años por ahí yo creo Bueno, no, no puedo ver el año, creo que es 2017 Así que deben tener unos 4 años por ahí, si es que no es más Bueno y ahora vamos con algo que a ustedes les vacila un montón y es McFarlane Me conseguí otro Tupac porque a las finales sale un poquito más a cuenta que comprar individual Y es este Tupac de nuevo 52 de la versión de Nightwing y de Red Hood En verdad no soy fanático del traje rojo de Nightwing, por alguna razón no me gusta Me gusta el traje azul o azul y negro que siempre hemos visto Pero lo que estoy pensando hacer es quedarme con este Primero pensaba venderlo y comprarme el otro, el que viene con el BAP del Batimóvil Voy a hacer otra cosa que me parece mucho más interesante todavía y lo voy a customizar Nunca he customizado ninguna de mis figuras pero sí soy bueno pintando y haciendo cositas Así que voy a comprarme alguna pintura así que sea como para plástico y voy a pintarlo de azul metálico Si quieren ver eso ya saben en mi cuenta de TikTok o Instagram De hecho si quieren ver todos estos unboxings de los que estoy mostrando lo pueden ver en mis cuentas de Instagram y TikTok Y bueno esto otro no es de DC Comics así que para salir un poquito es toda la wave de The Voice de Funko Pop Se demoró la vida en llegar de hecho ya me había llegado hace una semana Pero lo tenía ahí en los estantes y no lo había podido mostrar pero ahora sí se los muestro Es toda la wave de The Voice de la primera wave que salió Y bueno prácticamente ya tengo toda la colección Déjenme ponerlo por acá Y solo les quería mostrar de que Starlight sí me llegó como Chase Blowing the Dark Y ya prácticamente tengo a todos cerrado No digo que no quiero más porque sí quiero a Black Noir Que de hecho a Black Noir lo han sacado en esta última Funkong que ha habido Y con eso cerraría porque de la Emerald City Comic Con sí tengo a The Deep Así que ya los tengo completitos O sea si en algún momento sale Kimiko, Mother Milk, Frenchie No sé si los voy a completar creo que con esto Sufi porque me llaman la atención más los superhéroes que los boys Pero si sale por ejemplo Stormfront sí la completaría Pero no sé depende, depende de cómo vayan siguiendo las temporadas La verdad esta serie a mí me encantó, me parece alucinante y súper súper divertida Si no la has visto anda dale un ojito que no te vas a arrepentir Y finalmente ahora sí para cerrar me llegó el Godspeed de Funko Pop de esta Wave que ya tengo Que ya completé, les mostré en unos videos anteriores a Blood World Y en unos videos anteriores de hecho vieron el unboxing de Killer Frost Y bueno acá tengo a Godspeed Cometí un error, me apuré y compré este Godspeed que es regular Y luego vi en oferta en una de estas tiendas que queda por aquí cerca de hecho La versión Glowing the Dark Que me parece más brava porque tiene como que más rayitos Y bueno brilla en la oscuridad pero ya ya tengo este Así que no sé si venderlo y conseguirme el otro que me parece más paja O simplemente quedarme con esto por apurado y ya fue En verdad no es que me mate que sea Glowing the Dark Pero si hubiera tenido la oportunidad y lo hubiera pensado más Si hubiera ido por eso así que de elección para ustedes Para que no cometan los errores que yo cometo Siempre con paciencia y esperen un poquito a ver las cosas Saludos, saludos amigos Vamos a cantar Bueno hoy vamos a mandar saludos a Luis Alberto Almaras García Y a Berta Mera Si tú también quieres saludillos por este medio Recuerda que tienes que compartir mis últimos posts Y obviamente me etiquetas para yo saber Y si quieres ver los unboxings de todo lo que te mostré hoy No te olvides seguirme por TikTok Y por Instagram que por ahí lo estoy haciendo Así que eso sería todo No te olvides suscribiros a Luis Alberto Almaras García